¡Arriba, por favor! ¡Sí! ¡Carresi! ¡Te soltas! ¡Carresi! ¡La resistencia! Yo, ya lo siento, ya te dejo cao Barcelona yo te enseño como lo hago en Bilbao Pero bueno, ¿qué más das? Tengo ya el nivel, tranquilo puta No voy a ser muy duro con él Yo soy un barco Y así con un toyaco te confundo Yo soy un barco, pero en el mar nunca me hundo Mamón, este no es el rap de Barcelona Es el rap de todo el mundo Yo, lo siento, si en el rap ya predomino No tengo luz en el mar Y porque en tu frente veo puesto submarino ¡Boohoo! Yo, ya sabes que ya soy sincero Puta, contra mí te quedas ya en bajo cero ¿Tú eres sincero? Tu nivel sí que es un puto submarino Primo está debajo del suelo ¡Cállate! Te va a pegar más hostias que tu abuelo Tú me faltas su hermano, soy el duelo Yo, mi rap siempre fragua El submarino está debajo del suelo Puta, está debajo del agua Yo, claro, lo siento, si mi rap ya perdura Confundes mucho, te falta mucha cultura ¡Boohoo! Que me falta cultura, yo no soy un quillo A mí me la pelabas pa'l rastrío Si eres un pringao Y te meto goles como el Barça Tú eres un marino amarillo Ya, lo siento, si en el rap ya soy sincero No es un quillo Porque cayó la batalla el primero ¡Boohoo! Te gano ya, pati Ey, yo rapeas bien Pero Sempiter no es más versátil Mira, ¿dónde vas? Yo no soy de la corte Digo, ¿por qué? Tú quieres ganarme a mí Pero aquí, Primo, te follaré ¿Dónde vas? Eres un puto pringao Y creo que mis fulgaris Son más fuertes que un crochet Ya, Sempiter no gana Porque la gente por mí apuesta ¿Tienes el por qué? Tranquilo, puta Que yo tengo la respuesta Pero gana el de Bilbao Decirle a todos chao ¿Eres un KitKat? Decirme todos chao Y luego abrirme por el chat Venga, soy un tonto No puedes ganarme Tú eres el rap de no sé qué Yo, Rap de Parque Es yo, sí Sempiter no tiene talento Te abrimos todos desde el chat Para cerrarte en el momento ¡Boohoo! Soy un b-boy Eres Rap de Parque Y yo también, puta No me ves hoy ¿Dónde estoy? Mirando, no más te estudo Eres un toyaco Contra mí no puedes Yo soy el más duro Rapeándote maní culo No bailo, banzacuduro No me cierras el chat Contra mí se te acierra el culo ¡Boohoo! Se llama el pobre Dazacuduro, puta Conmigo pasas el paso doble ¡Boohoo! Lo siento, mi gran predomina Te dazacuduro, contra mí ya descordinas ¡Boohoo! Contra mí ya descordinas Si eres un toyaco Y con el rap Nunca vas a ganar la nómina Llega el hijo de puta Y te manda para la móvil La está rapeando Pero en verdad Creo que el palio me rebobina ¡Boohoo! 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 ¡Boohoo!